Amigas y amigos, el día de hoy, miles de mexicanos nos congregamos en las plazas públicas del país para protestar por la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república. Nuestra autoridad política y moral nos permite decir lo que pensamos con absoluta libertad. Hemos decidido luchar por la transformación de México, por la vía pacífica y legal, pero ello no significa quedarnos callados, renunciar al derecho a disentir o no hacer nada para enfrentar al régimen antidemocrático y corrupto que padecemos y está destruyendo a México. Estos actos de protesta tienen un triple significado. Expresan nuestra legítima decisión de desconocer al gobierno surgido del fraude electoral. Son a la vez una convocatoria a seguir despertando conciencias, a proseguir en la organización y en la defensa del pueblo y de la nación y reafirman nuestra inquebrantable voluntad de luchar hasta alcanzar el hermoso ideal del triunfo de la justicia sobre el poder. Reiteramos, no reconocemos al gobierno impuesto de Peña Nieto porque es ilegal e ilegítimo. Como aquí se expresó en la resolución del Tribunal Popular que leyó Jesús González Esmar, en las elecciones presidenciales se violó la constitución y las autoridades electorales tanto los consejeros del IFE como los magistrados del TRIFE actuaron en complicidad con los delincuentes electorales. Es evidente que el candidato de la mafia del poder contó con todo el apoyo de los dueños de los medios de comunicación y sus patrocinadores, el grupo, la élite, que se creen amos y señores de México y que se creen amos y 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 se creen amos. Es decir, compraron la presidencia de la república. Este fraude tuvo como principal distintivo el tráfico con la pobreza del pueblo y eso es lo que más indigna y también entristece. Peña Nieto y su partido, como está demostrado y es de dominio público, obtuvieron millones de votos entregando dinero en efectivo, monederos electrónicos de Soriana y Monex, tarjetas telefónicas, despensas, materiales de construcción y otras dádigas, aprovechando la pobreza extrema de millones de mexicanos que carecen hasta de lo indispensable. Esta es, sin duda, la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial. Se trata de un hecho a todas luces vil y perverso, por muy buenos resultados que les haya dado la manipulación a través de los periódicos, de la radio, de la televisión, sin el voto comprado no habrían podido imponer a Peña Nieto. ¿O es que acaso este personaje, que no esconde su mentalidad clasista ni su desprecio por la prole, de repente fue visto por los pobres como su redentor? No, claro que no, a Peña Nieto lo implantaron con la compra de voluntades. Esta es la razón de fondo por la que no podemos reconocerlo como presidente de México. Ya sabemos que los promotores y beneficiarios del Estado mafioso, traficantes de influencias, políticos corruptos, dueños y voceros de los medios de comunicación y otros integrantes del régimen, nunca van a estar de acuerdo con nuestra postura. Ellos quisieran que aceptáramos el fraude electoral y que rápido entráramos en el juego de las negociaciones políticas, como ya está sucediendo. Negociaciones que solo implican acuerdos populares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación. Es mejor que entiendan que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción imperante, nosotros estamos empeñados en abolirlo y en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la más mínima ventaja. Es tan grave lo que han hecho en contra del pueblo de México que no estamos para galanterías, pintamos claramente nuestra raya. Nada con Peña Nieto, nada con la mafia del poder. La dignidad no tiene precio. Nos atenemos a la recomendación del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez, cuando decía que el enemigo nos venza o nos robe si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Amigas y amigos, como es obvio, nuestra protesta por el fraude electoral no solo se limitará al desconocimiento del gobierno espurio de Peña Nieto. Nosotros llevaremos a la práctica lo que consideramos desobediencia civil pacífica, pero activa, lo que implica el compromiso de seguir trabajando en concientizar y organizar al pueblo, así como en protegerlo ante injusticias y hacer todo lo que esté de nuestra parte por defender los recursos naturales y los bienes de la nación. Hace unos días se aprobó el plan de acción de Morena, el cual establece la creación de comités en pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, municipios y delegaciones, así como en ciudades del extranjero. También se tomó el acuerdo de iniciar una campaña nacional de concientización. El propósito es darle continuidad al trabajo que hemos venido realizando desde hace seis años, y en particular a la labor que llevaron a cabo durante la campaña presidencial, muchos ciudadanos conscientes que en sus ámbitos de estudio y trabajo, destinaron tiempo y de acuerdo a sus posibilidades y con sus propios métodos, ayudaron a despertar y a convencer a millones de mexicanos. Le vamos a dar continuidad a esta labor. Entre todos vamos a seguir haciendo conciencia, despertando al pueblo, organizando a la gente. Ese es un compromiso que además va a ser una acción fundamental de Morena. Por eso tengo confianza en que la campaña de concientización cívica, moral, política, rendirá frutos, buenos resultados. En especial, creo que con la participación de todas y de todos, saldremos adelante en el reto de hacer conciencia en el medio rural y en las colonias populares, donde el PRI, el PRIAN, mejor dicho, ha sentado sus reales con la entrega de despensas, materiales de construcción y otros bienes. Allí estaremos, en los pueblos, las colonias populares, todos los días, estamos dando respuestas eficaces ante planteamientos acerca de que todos los políticos son iguales. Haremos ver que somos diferentes, que no deben meternos en el mismo costal, porque nosotros no somos corruptos. No nos mueve la ambición al dinero, ni estamos hambrientos de poder. Nos inspiramos en principios elevados y humanistas. Contestaremos también a señalamientos y preguntas como cuando dicen ellos nos dan, ustedes no dan nada, o qué van a dar ustedes. Hablaremos con la verdad, diremos que el PRIAN oprime y esclaviza, que solo entregan migacas para mantener el régimen que favorece a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. se trata de enfrentar una realidad pervertida, originada por mantener a la gente en la sobrevivencia, sin la posibilidad de que salga adelante con su talento y con su trabajo, al mismo tiempo que se cancelan sus derechos sociales. Tengamos presente que la política neoliberal, la política que solo favorece a una pequeña minoría, la que está al servicio de las élites, no considera, esto lo tenemos que tener muy claro, no considera promover el desarrollo, es decir, impulsar actividades productivas, crear empleos, garantizar el acceso a la educación, la salud, la seguridad social, la recreación, la cultura, la obtención de una vivienda apropiada. Y este incumplimiento del Estado, de su responsabilidad social, lo han sustituido, ha sido sustituido por programas asistenciales y por la entrega masiva de dádivas con propósitos electorales. Estamos, por eso, decididos a encarar este desafío, haciendo conciencia en la gente, gritando, si es necesario, a los cuatro vientos que el pueblo no merece limosnas, sino justicia. Amigas y amigos, Morena, como aquí lo afirmó Martí Batres, presidente de nuestra organización, Morena será partido, pero no dejará de ser movimiento. Siempre estaremos del lado de los ciudadanos que necesiten de nuestro apoyo. Morena, que no se olvide, no es para nosotros los dirigentes, mucho menos para la mafia del poder. Morena no va a ser un partido palero. Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Defenderemos a empresarios, a comerciantes, a empleados y profesionistas, a trabajadores, a maestros, a obreros, a indígenas, a migrantes, a campesinos y estudiantes, a mujeres, niños, jóvenes y ancianos. En suma, a todos aquellos que requieran de nuestra ayuda o sean víctimas de abusos de poder. Tendremos como prioridad el cumplimiento de los derechos humanos y sociales, la solidaridad ante el autoritarismo y la represión, la protección de los pobres y de la economía popular, así como la defensa de los recursos naturales, en especial el petróleo. En fin, estamos dispuestos a proseguir en el cumplimiento de nuestra misión de transformar a México, convencidos de la necesidad de establecer una república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual. En lo que a mí corresponde, informo que he tomado la decisión de volver a recorrer todos los municipios del país. Seguiré ejerciendo mi liderazgo desde abajo y con la gente. Solo escuchando los sentimientos de quienes habitan en los pueblos de México, se puede comprender lo que la nación siente en lo más hondo de su alma. Pero donde quiera que me encuentre, estaré siempre atento al acontecer nacional, denunciando injusticias y llamando a defender la dignidad del pueblo y los intereses de la patria. De modo que, amigas y amigos, mucho ánimo, vamos a seguir trabajando. Nada de pesimismo. Toda acción en beneficio de los demás cura los males del alma, libera y produce felicidad. Vamos hacia adelante, vamos a seguir luchando. Tenemos que seguir luchando por nuestros ideales. Pensemos que las metas que parecen imposibles se vuelven posibles si empeñamos en ellas la pasión que surge de las convicciones humanitarias. Además, en ninguna circunstancia, nuestro trabajo será en vano. Porque incluso en las peores condiciones, nuestra noble labor despeja el camino a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Amigas y amigos, estamos impulsando la aurora. Estamos proyectando un país que no sea una fábrica de pobres, una máquina de muerte, ni un sitio de mera sobrevivencia, sino un entorno de vida plena para todos. Nosotros trabajamos para hacer realidad el sueño de un nuevo modelo de convivencia, más justo, más humano, más digno, más igualitario. Edificamos una nueva patria. Y esto debe de quedar muy claro. No solo se construye la patria nueva que requiere México desde los palacios, se construye también en la calle, en las plazas. Así vamos a seguir construyendo la patria nueva que necesita nuestro país. Paso a paso, paso a paso, estamos construyendo aquí en la tierra el reino de la justicia. Tengamos confianza en nosotros mismos y en el país y en su gente. No nos dejemos apantallar por estos fantoches corruptos usurpadores de los cargos. Tenemos de nuestro lado a millones de mexicanos y mujeres, hombres, dignos, conscientes. Es mucha la fuerza que tenemos, sobre todo porque nos asiste la razón y la razón siempre triunfa. Así vamos hacia adelante. ¡No está solo! 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 Siempre echados para adelante con optimismo. Conduciremos a México a un renacimiento luminoso y amable. Y dejaremos atrás, lo aseguro, este presente nacional amargo y oscuro. Haremos realidad nuestro objetivo, nuestro hermoso ideal, el triunfo de la justicia sobre el poder. ¡Que viva Morena! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de México en resistencia por la justicia y por la verdadera democracia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Presidente! ¡Presidente! Compañeros, a millones de mexicanos, esta lucha nos deja respirar, nos da aire para vivir en México. Como dice Chaneca Maldonado, izquierda es nosotros, derecha es yo. Hay de aquel que solo piense en sí mismo, porque aquí estamos todos juntos y somos millones. Les vamos a pedir entonces, y por favor, se descubren, porque vamos a entonar todos juntos, como siempre lo hacemos en estas fuertes asambleas y en estos momentos, todos juntos, el himno nacional mexicano. ¡Obrador dos veces presidente! ¡Presidente! 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 ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En dos mil dos se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuade el resultado de la elección. Para que no nos vengan con bravo, de eso no hace falta organización. Morena! El movimiento del pueblo mío para cambiar. Morena! La vida pública lograremos en general. Morena! El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo irá. Morena! Te invito a ser un protagonista del cambio en paz.